Estamos contentos de estar aquí, de verdad. Vamos a seguir cantando Vallenato con Padre Ariel. Vamos con un Zuleta. ¿Le gusta el Zuleta? Que esté en la casa y que se tome un traguito. ¿Qué están bebiendo? Perrito con perro. Bucana, ¿qué estamos bebiendo? Coronita. ¿Qué dice Ariel? ¡Que viva el Vallenato! ¡Que viva el Vallenato! Y el de moda, con Padre Oscar, Javier Villar. ¡Impediatra! Ay, mira mi vida, que mañana tan serena. Ay, qué mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. Y sorprendido con el canto de las aves, confundido en tu presencia y tu figura en el escar. Esas mañanitas de invierno me enguallaba, ¡ay, me recuerda a Villanueva! ¡Ay, me recuerda a mi niñez! En esos tiempos disfruté tantas mañanas, esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver. Dame un besito, te lo pido mi amor, dame un besito pa' sentirte en mi ser, dame un besito con todo el corazón, para que sepas como un hombre, cuando se enamora con el alma, le entrega el cariño a una mujer. Mira que el cielo ya se vuelve a nublar, y unas gotitas ya empiezan a caer, vamos pa' adentro que nos vamos a mojar, para que estemos bien solitos, y así yo entregarte mi cariño, pa' que tú te sientas más mujer. ¡Adiós! Compadre Roma de Villarreal, y el gran Romaldía, la gerencia de Chalilco, hermano. ¡Que se pagó! ¡Que vivan las mujeres! ¡Adiós! ¡Que vivan las mujeres! 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 Con el rocío de las mañanas me divierto, el verano ya se ha ido, pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho, al sentirme al lado tuyo, alegre me siento yo Mira esas nubes como están de bajitica, hay que quisieran saludar observando nuestro amor Son tan nobles que quizás no nos critican, ellas no sienten envidia, más bien sienten emoción Dame un besito, te lo pido mi amor, dame un besito pa' sentirte mi ser, dame un besito con todo el corazón Para que sepas como un hombre, cuando se enamora con el alma, le entrega el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar, y unas goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos, y así yo entregarte mi cariño, pa' que tú te sientas más mujer Y ahí le mando al de la sonrisa europea Y en Orlando, el Ger y el Nervontista, que Dios me los bendiga hermano Padre Ruperto Bocita también Y en Miami, Iván Daza, y Joana Rizón Y con mi esposa, y con mi esposa Muchas gracias, el aplauso para ustedes bien grande, muchas gracias Me presento cara a cara, delante de Ariel Bautista Me llamo Nano Vergara, y me dicen el artista Lo que siente hoy el artista, para mí es indescriptible Lo que siente hoy el artista, para mí es indescriptible Y gracias Ariel Bautista, por hacer esto posible Este es un verso sencillo, y va de manera fácil Este es un verso sencillo, y va de manera fácil Los bautistas y los castillos, son orgullos de Codazzi Lo canto de corazón, porque son familia mía Lo canto de corazón, porque son familia mía Chino y el chino y el poli al arco, que son de mi lindastía Y a través de mis canales Y en mi cima, y en mi cima, que son Разbunidas Y desde el marcalino, y con mi esposa Y en mi cima, el chino y con mi esposa Y en mi cima, y en mi casa, y en mi cima Y en mi cima, y en mi cima, y en mi cima Mis palabras lo describe, le canta el pupilo suyo Hay maestro Aníbal Uribe, que también es otro orgullo Desde aquí yo los escucho, lo que ustedes están diciendo Desde aquí yo los escucho, lo que ustedes están diciendo Yo sé que me falta mucho, pero no me alcanza el tiempo Espero lo distribuya, espero lo distribuya Escuchen lo que relato, y ahora yo quiero una bulla de él que quiere el vallenato Escuchen bien mis palabras, aquí termina el artista Escuchen bien mis palabras, aquí termina el artista Y así suenan las guitarras de mi hermano Ariel Bautista Abrazo Vuelta Padre, rock y rock La sonrisa romper Ano Vergara, muchas gracias Cuidado con el COVID Cuidado ¡Gracias! 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 Gracias.